El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en 2018 el Producto Interno Bruto de México registró un aumento anual de 2%. Este es el peor desempeño de la economía mexicana desde hace 5 años, pues en 2013 avanzó 1.4%, además de 3 años con disminuciones seguidas. Estas cifras fueron atribuidas a la debilidad en el dinamismo de las actividades industriales o de la transformación. En contraste, los servicios tuvieron un fuerte desempeño, así como las actividades primarias, es decir, la agricultura, pesca, ganadería, entre otras. Por otro lado, analistas consultados por el Banco de México señalaron a principios de febrero de 2019 que el PIB de México subirá 1.8% en el año en curso, lo que sería un dato aún menor que el correspondiente a 2018. Mi cuenta de Twitter es arroba guión bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden contar con mi nombre.